Viene generando, tenemos ahí una llamadita ahorita, lo tenemos ahorita, gobernador en línea, vamos a ver el gobernador, gobernador de Aragua, don Sato, ahí. Ah, gobernador de Sato. Buenas noches, ¿con quién le va? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo le va? Bien, hermano, ¿cómo está? Cuéntame, se presentó una situación con un centro de acopio de alimentos, según lo que nos dicen, y a propósito, estábamos hablando de las acciones de terrorismo. Sí, efectivamente. Buenas noches, camaradas. Un abrazo para todos ustedes y todo el equipo que hace posible que ustedes transmitan la información de acuerdo a la Constitución en su artículo 58. Efectivamente, nos encontramos nosotros acá, en el centro de acopio florentino del Mercal, ubicado en la zona metropolitana del estado de Anzuate, y concretamente en el municipio Simón Bolívar, Barcelona. Y a eso de las siete y media de la noche, dos o tres personas, de acuerdo a la información que tenemos, con una acción vanguardista, poquista, penetraron las instalaciones de este Mercal, y lanzando bombas Molotón, incendiaron una mercancía que estaba allí. Nosotros teníamos acopiados en el día de hoy cerca de 180 toneladas para distribuir las envases de emisiones y en algunos sectores de la zona metropolitana de este estado. De ellas habíamos embarcado ya 80, habíamos embarcado 80 a ser distribuidas, y quedamos en aproximado de 100. De las 100 toneladas, lograron los poquistas, los terroristas y fascistas, quemar cerca de 40 toneladas. Recuperamos 60, las cuales estamos embarcando ahorita en camiones para ser distribuidas también en algunos sectores, el día de mañana, en algunos sectores de Barcelona y Puerto La Cruz. Los mercancías dañaron parte del techo, no pudieron quemar el local, el centro de acopio, no lo pudieron quemar, que era su objetivo. Dañaron parte del techo de este Mercal, no dañaron la infraestructura en sí, y eso por supuesto nos satisface en el sentido de que mañana tiene todo el equipo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que está ahorita con nosotros, y viene toda la infraestructura del Estado Nacional y Regional a recuperar parte del techo y a mejorar algunas condiciones allí para volver nosotros a acopiar los productos del Mercal que envía nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro Marcos Torres, junto con el camarada Fri Bernardo. Nosotros queremos decirle a la población, aquí está la gente, aquí está el cuerpo bombero, aquí está la protección civil, la Guardia Nacional, la policía del Estado, los trabajadores del Mercal. Estamos acá revisando, limpiando, recogiendo, almacenando la mercancía, porque nosotros estamos convencidos que esas situaciones en nada van a perturbar el proceso constituyente que se está llevando adelante. En nada van a poder frenar, no van a poder detener el avance de la convocatoria que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro a Asamblea Nacional Constituyente para el día 30 de julio. Están desesperados. Gobernador, ¿podemos resaltar nuevamente el intento? ¿Cuántos alimentos estamos hablando? ¿De cuántas toneladas de alimentos estamos hablando? Habían 180 toneladas, 80 en camiones ya cargados para llevarlos a los sectores de Puerto la Cruz y Barcelona, y 100 que estaban dentro de las instalaciones del centro de acopio. ¿Cuántas fueron afectadas de estas toneladas de alimentos? ¿Cuántas toneladas fueron afectadas? Con el specifically Chávez, que llegue a la fuerza indeterible de nuestro presidente Nicolás Maduro, los fascistas no pudieron hoy destruir este importante centro de acopio de alimentos entregados por la revolución. No pudieron, no van a poder. Nosotros vamos a seguir trabajando. Y no podrán. Bueno, hermano, muchísimas gracias por esta información.